¿Cuáles son los accidentes comunes que encuentran los cazadores? Siendo atacados hasta la muerte por los mismos animales que cazaban, esto sucedió cuando un cazador en Italia fue atacado por un jabalí que estaba cazando y tuvo que morir. Este incidente no es raro porque los jabalíes no son una especie amable. Hoy veamos qué cosas malas les pasan a los cazadores de jabalíes. ¿Cómo escapan los cazadores de los jabalíes cuando son atacados? En algunos países europeos y americanos, la caza de jabalí se ha popularizado como pasatiempo recreativo. Los jabalíes que viven en estados salvajes en Europa son cada vez más numerosos. Afectan en gran medida al ecosistema de muchos otros animales salvajes raros. Destruir cultivos y propagar enfermedades es lo que la gente piensa de esta especie. Por lo tanto, la caza de jabalí es legal. Pero los cazadores deben garantizar su propia seguridad porque la caza no es fácil. Muchos cazadores experimentados han sufrido ataques de jabalíes. Quizás todos se encuentran en la caza de jabalíes. Sepamos que la razón principal por la que los jabalíes atacan con locura a los cazadores es que sus disparos no matan al animal inmediatamente. Se acercaron a la presa pensando que estaba muerta, pero no. La dolorosa herida enloqueció aún más al jabalí. Se apresura y ataca al cazador a quemarropa, lo cual es extremadamente peligroso porque puede ser atacado hasta la muerte por el animal. Este cazador tuvo mucha suerte de que el perro de caza estuviera siempre a su lado. Ayudó al dueño a evitar que le pasaran cosas peores. Seguramente a ninguno de nosotros nos gusta escuchar disparos, porque no nos hace sentir seguros. Los animales son iguales y los jabalíes huirán cada vez que escuchen disparos. Seguramente en aquella época ellos también pasaban mucho miedo y muchas veces escapaban. Algunos de ellos, cuando estaban heridos, corrían directamente hacia el cazador y lo atacaban. Estos cerdos atacan a los cazadores como forma de protegerse de su caza. Por esta razón, los cazadores suelen utilizar armas calientes con un gran daño mientras cazan cerdos. Solo derrotar a sus presas rápidamente los mantendrá a salvo. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes qué hacer después de ser atacado por un jabalí? Cuando los jabalíes atacan, a menudo cargan e intentan derribar el cazador. Debido a sus afilados colmillos, los humanos pueden sufrir lesiones, especialmente en la parte inferior del cuerpo. Por lo general, después del primer ataque, si el cazador aún se mueve, el jabalí dará un paso atrás y luego cargará. Intenta mantener la calma y hasta un lado rápidamente para evitar ser atacado por sus colmillos. Contraataca con todas las armas disponibles como pistolas, cuchillos, arcos, hasta que el jabalí colapse por completo. Nunca debes pensar que tienes que huir de los jabalíes cuando te atacan a corta distancia. Los humanos nunca correrán tan rápido como los jabalíes, incluso si pueden alcanzar velocidades de 20 km por hora. Por lo general, el terreno en el bosque no está a tu favor y el jabalí cargará con una velocidad increíble y con colmillos ferozmente afilados, esperando que tropieces. Porque tienen una velocidad de hasta 40 km por hora, el doble que nosotros. Es más, pueden saltar vallas de menos de 3 pies de altura e incluso salir de agujeros en el suelo de 5 o 6 pies de profundidad. Casi nadie puede dejar atrás a un jabalí, especialmente cuando el cazador se encuentra en su territorio. Para garantizar la seguridad, es mejor no pelear con un jabalí bajo ningún concepto, porque ellos nacieron para pelear y tú no. Pero si te encuentras en una situación peligrosa para preservar tu vida, haz lo mejor que puedas y no dejes de luchar. Por lo general, los ataques de los jabalíes duran aproximadamente un minuto, incluso si pierdes la pelea. El jabalí aún puede huir y estarás a salvo. ¡Va! 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 Si estás bastante lejos de tu presa y no tienes armas en la mano tu mejor oportunidad de sobrevivir es trepar a un árbol o retroceder lentamente ante la primera señal de que el jabalí tiene la intención de atacar Como no podemos decir nada por adelantado si participa en la casa de cerdos debe garantizar su propia seguridad y en la casa de cerdos ¿Recuerdas estas imágenes? Esa imagen desgarradora reflejaba la realidad de la pobreza en África en ese momento Entonces, después de casi una década ya no veremos imágenes tan lamentables No, todavía existe hasta el día de hoy No solo en uno o dos países sino también en África Según las Naciones Unidas decenas de millones de personas en este continente caerán en la pobreza extrema en un futuro próximo Entonces, ¿qué hace que África sea un continente tan pobre? ¿Es posible revivir esta tierra dolorosa? Descúbrelo en el vídeo de hoy Agricultura africana La agricultura de subsistencia de África se caracteriza por el uso de métodos agrícolas tradicionales que incluyen herramientas manuales arados tirados por animales y otras técnicas primitivas Este tipo de agricultura suele ser practicado por pequeños agricultores que cultivan para su propio consumo venden en los mercados locales Los agricultores que se dedican a la agricultura atrasada en África a menudo tienen un acceso limitado a herramientas, equipos e insumos agrícolas modernos como fertilizantes y pesticidas Uno de los principales desafíos de la agricultura atrasada en África es la baja productividad En particular los agricultores, alimentos y los ingresos lo que en última instancia prolonga la pobreza e impide el crecimiento económico Además la agricultura atrasada en África prevalece con prácticas de uso de la tierra insostenibles como el pastoreo excesivo y la deforestación que pueden conducir a la degradación de la tierra la erosión y la pérdida de la forma biológica Los inversores de todo el mundo han descubierto el potencial para el desarrollo agrícola en África Pero, ¿cómo modernizar esa agricultura para que la propia gente de África también se beneficie? Los expertos alemanes predicen que para 2050 la población de África se duplicará desde los mil millones de personas actuales La demanda de alimentos aumenta constantemente y la clase media demanda una mayor calidad de vida Por lo tanto la agricultura africana se enfrenta a un gran desafío Mientras tanto en el mundo muchos países han construido y desarrollado su propia agricultura moderna y sostenible El desarrollo de la agricultura inteligente asociado con una respuesta flexible y efectiva al cambio climático Las epidemias globales y los desafíos de los tiempos es una tendencia inevitable de muchos países alrededor del mundo La agricultura 4.0 ha ayudado significativamente a resolver el problema del costo la mano de obra la eficiencia en la producción y satisfacer mejor la demanda interna de alimentos Ignorando el impacto del cambio climático muchos agricultores aún satisfacen la demanda Un país destacado que se considera que tiene una agricultura inteligente moderna en el mundo se puede mencionar a Israel un pequeño país en el medio oriente con condiciones naturales extremadamente duras 2-3 de su territorio es desierto el resto son colinas rocosas desnudas clima árido Gran parte de la prosperidad de la economía de este país se debe a una agricultura inteligente con una serie de logros destacados Desde entonces Israel ha sido honrado como el país con la agricultura más moderna del mundo En un corto periodo de tiempo Israel se ha transformado de escasez de agua escasez de alimentos a autosuficiencia alimentaria en una nación en 5 años consecutivos con un valor de producción agrícola siempre superior a 3.500 millones de US de año Enseven fácilmente afectados por el cambio climático o tienen pequeñas áreas de producción agrícola como Filipinas Corea Singapur Bélgica etcétera La tecnología LED en la agricultura ha traído rendimientos de cultivos óptimos y de la mejor calidad satisfacer la demanda de alimentos de calidad y garantizar la seguridad alimentaria o para países como Rusia Estados Unidos Canadá Australia China Con las características de gran superficie agrícola envejecimiento rápido de la población uso de tecnología de robots agrícolas en procesos de automatización agricultura recolección transporte de frutas labranza desierve siembra riego Ha aumentado la productividad del trabajo muchas veces superior al trabajo manual y tiene una alta precisión Mirando hacia atrás a África una región con agricultura deficiente que ha hecho la gente para cambiar Escuchemos la hermosa historia de la ayuda humanitaria de amigos de todo el mundo con los países africanos a través de la historia de un personaje especial llamado Kwon Lin El joven tuvo un viaje especial de voluntariado en Angola Cuando vino a este país a trabajar ayudó a la gente a construir casas perforar pozos cultivar criar ganado construir escuelas en aldeas remotas para que los estudiantes pudieran ir a la escuela la gente pasaría menos hambre Simple pero significativo Kwon Lin a conviértase en embajador para traer una imagen hermosa y amistosa de Vietnam a África y reciba una respuesta apasionada de la comunidad Al darse cuenta de que en África el clima es duro con seis meses de lluvia al año seis meses de sequía la gente tiene poco conocimiento sobre agricultura solo siembran maíz en los seis meses de la época de lluvias y luego lo almacenan y descansan del trabajo en la época seca sacan el maíz para comer pero a veces la temporada de sequía dura hasta ocho meses la cantidad de almacenamiento no es suficiente por lo que a menudo tienen hambre mientras tanto no hacen nada si dirigir el agua del arroyo cuidando el estilo vietnamita para tener alimentos durante todo el año trajo arroz de su ciudad natal y les enseñó a plantarlo por primera vez la gente de África ha aprendido a dedicarse más a la agricultura y a vivir una vida más próspera aquí la gente pobre nunca ha tenido acceso a agua limpia porque el costo de perforar pozos es demasiado en comparación con sus escasos ingresos entendiendo esto él y el equipo África decidieron usar su propio dinero para contratar a un perforador de pozos de agua dulce por primera vez en la vida el sueño del agua limpia se ha hecho realidad en la felicidad de las personas hasta ahora su equipo ha ayudado a la gente a perforar muchos pozos de agua limpia como resultado las actividades de riego y producción agrícola aquí también se llevan a cabo de manera más fluida además al ver que la gente no tenía electricidad trabajó con ellos para construir un sistema de energía solar instalado en cada casa esto también sirve una gran parte en la fabricación local todos estaban extremadamente emocionados exclamando alegría y felicidad había agricultura en África actualmente sigue invirtiendo en la producción agrícola compró 14 hectáreas de terreno baldío para renovar como granja en Angola su mayor deseo es construir la granja más grande de la región cultivar muchos productos agrícolas como maíz arroz cebollas verduras y criar ovejas y cabras después de un periodo de construcción su finca ahora está verde con vegetales y muchos otros productos agrícolas como plátanos maíz papas cebollas además de Kwon Lin muchos amigos vietnamitas e internacionales han visitado y ayudado a desarrollar la agricultura africana el potencial ilimitado de esta tierra es algo que cualquiera si es posible debería tratar de descubrir una vez el vídeo de hoy termina aquí gracias por su atención no olvide hacer clic en me gusta compartir y suscribirse a nuestro canal para ver vídeos más interesantes y útiles por ahora hola y nos vemos en los próximos vídeos y nos vemos Gracias por ver el video.